¿Estás buscando Ducati o 10 ciudaderas de moda? Estas son nuestras maravillosas ofertas para ti. Solo pulsa la señal de la pantalla para conseguir tu producto favorito. Número 1, de Ducati. Ahora por un maravilloso precio. Número 2, otro gran producto de Ducati. Una oferta que no debes dejar escapar. Número 3, para más información pulsa en la esquina de la pantalla. Número 4, disponible ahora en Amazon. Número 5, también por Ducati. La buena elección de nuestra colección. Número 6, para seguir comprando nuestros fantásticos productos. Número 7, un gran producto que deberías tener. Número 8, este es uno de los productos estrellas que guardamos para ti. Número 9, selecciona otras buenas ofertas. Número 10, ahora por un estupendo precio. Número 11, un gran producto a la 61, sobre este pedo. Número 10, según un estupendo precio. Número 11, 4, uniños. Número 12, 1, 3, uniños. Número 11, 1, 2, 5, 1, 3, 2016. Gracias por ver el video.